Música Bueno amigos y después de que Jesús me trajo caminando por todo el centro histórico por fin llegamos a mi restaurante favorito La Isla del Dragón donde vamos a gustar un delicioso buffet de comida china Y ya tienen chicos, vean nada más que delicia le traje a mi camarógrafo Permítanme, me voy a quitar el cubrebocas Recuerden que en la barra hay que cortar cubrebocas para que nos permitan servirnos Y ahora sí, no solamente tenemos los típicos platillos chinos tenemos también ensaladitas riquísimas No hay pretexto, aquí se puede comer delicioso en su toque Entonces vamos a presentar lo de mi queridísimo camarógrafo Vean nada más que delicioso Tenemos un poco de jícama, pepino, una ensalada de durazno riquísima Y un poquito de germen con arándano Una naranjita porque los cítricos son lo mejor Aquí en mi plato tenemos un poco de papaya Piña con chamoy exquisito Un poco de becadé, melón y papaya para empezar La hora que yo estaba esperando por fin llegó Recuerden que debemos comer equilibrado Sobre todo yo porque me trajeron caminando por todo el centro Entonces vamos a probar También pedí una farra de naranjada natural Riquísima Le voy a invitar a mi camarógrafo porque pobrecito Lo hice sufrir en el sol Por todo Bellastartes, todo el zócalo Te lo mereces, es un respiro Bueno pues ya pasamos con lo ligero, nuestra ensalita Pero vamos con lo más rico de este lugar Que es nuestro pollito agregulce en dos presentaciones Riquísimo Aquí tenemos un rollito primavera Un poco de brócoli, un poco de pollo asado Nuestros deliciosos fideos Y obviamente no puede faltar nuestro sushi Riquísimo Pero para que vean que no es nada más comida china en este lugar Vean nada más lo que le serví a mi camarógrafo Papas a la francesa Aquí no nada más hay comida china Hay comida de todo Riquífuga Celsita de soya Bien Esto le da un sabor Excepcional No te imaginas Puedo decir, a consecuencia de esto Que la comida está excepcional Me encantó el pollo agridulce Las papitas muy bien Y pues todo como que muy en orden Aparte los meseros bien atentos ¿Verdad? Súper Se acercan en cuanto llegan Es más, les voy a platicar algo Pidí una servilleta Teniendo aquí el servilletero Y se la trajeron ¿No habla de calidad en el servicio eso? Así es Atienden hasta los clientes más distraídos como yo ¿Y cuánto vale este delicioso bufete? 143 pesos Ya vieron Bueno, bonito, barato 143 pesos Está perfecto Ya vieron la entradita, la comida Y espéranse porque nos faltan los postres Vean nada más Que le traje aquí a mi consentidísimo camarógrafo Ya saben quién es Es de muy buen comer, ¿verdad? Vean nada más Este pollito Este que tenemos por acá Ya sé, no parece pollo Pero sí es pollo Se llama wonton Exquisito Parece como una galleta Esto es un pan al vapor Delicioso Porque como mexicanos No nos puede faltar el pan En nuestra mesa Tenemos un poco de costillitas Costillita agridulce Riquísima Porque no nos cansamos de lo agridulce ¿Verdad camarógrafo? Tenemos aquí Un pollito a la plancha Más y más pollo Hasta que te salgan alas camarógrafo Hasta que hueles ¡Ah! ¡Órale! No me digas que ya dejaste por la paz Este buffet, Annie No me digas eso, por favor Claro que no Creo que no, Jesús Y yo voy por el postre Ya viene lo bueno ¿Como qué viste? ¿Por ahí ya le echaste el ojito a algo? Ya, un pastelito Riquísimo Ya voy Ahorita te enseño Efectivamente amigos Esa sonrisa de lata A Annie Que ya regresó Con una maravilla Que nos va a presentar Sus postrecitos ¿Verdad, Annie? Ya viene lo bueno Bueno ¿Qué vemos por acá? Mira, por acá tenemos Un delicioso postre De galletas Ok, galletas A ver, dale vuelta Para que salga acá Nuestra cámara Perfecto Galletas A ver, pártelo a la mitad A ver Mira nada más Si se nos antoja más Qué rico Chantillín Ok Tampoco no se antoja Parece un pastel, eh Definitivamente Sí Está buenísimo Después, Annie Acá tenemos Nuestro betadent Con crema de yogur Riquísimo Y una gelatinita Veo por acá Mira nada más ¿Con qué vas a empezar A sacrificarte? Pobrecita ¿Qué te parece Si sufrimos Con el pastelito El postrecito De galletas Mira nada más A ver En lo que puede hablar Nos va a dar Sus primeras impresiones De este postrecito Que se ve que lo está disfrutando Al máximo, eh Al máximo Buenísimo ¿Qué tal, Annie? ¿Perfecto? Exquisito No, el chantilly está No, de verdad Tienen que venir Pruébenlo Si no se va a enojar, Annie Porque ya la estoy viendo Como que ganas De que se quiere enojar Los olvidos Bien Perfecto ¿Tú invitas? Yo invito La casa invita No, no digas La casa invita Vas a meter en una bronca A Carlos de la Isla de Dragón Jesús ya sabes, eh Jesús va a dejar La tarjeta de Banco Azteca Ilimitada Vamos a enseñar Vamos a enseñar a nuestro camarógrafo ¿Verdad? A lavar trastes Aunque sea O que me pongan en una botarga Allá afuera Yo creo que sí la armaría ¿No? Claro O que me pongan una De postrecito de galleta Un dragón Que me pongan en un dragón Para que pagues Pues bueno Síguenos torturando Síguenos torturando Amigos Qué buena elección De nuestra amiga Annie De verdad que la felicito Una vez más Y también es importante Venir con quien conozca Porque así como Puso los platillos Con los complementos Con todas estas adecuaciones De verdad que se sacó Un 10 Annie Yo la verdad es que digo No soy tan fan De la comida china Pero así como lo preparaste Felicidades Annie Muy bien, eh Ya te dije Están a punto de contratarme Aquí en el restaurante Para que también Vengan a visitarme Vean amigos Ya llegó Nuestro nuevo embate ¿Qué nos está sirviendo En estos momentos? Si quedas ya Quítate el cubrebocas Annie Es que Aquí me lo quito Y allá me lo pongo Entonces Platícanos ¿Qué te dijeron? ¿No se puede grabar el buffet? ¿Te dijeron los chicos de aquí? No puedo grabar Qué sangrón ese No, no puedo dejarlos Con ese antojo Pues ni modo amigos Entonces No vengan A la isla del dragón Porque le prohibieron Me regañan Es cierto En algunos lugares No se puede por política Sí vengan Sí vengan En algunos lugares No se puede por política Evidentemente Pero bueno ¿Con qué nos castigaste? Mira, nada más ¿Qué es esto que vemos aquí? Mira, esto me dijeron Que es como Nuestro famosísimo ramen ¿Puedo agarrar esto? Sí, por favor Para que se vea Mira Pues un poquito más A profundidad No, no es maruchan amigos Es ramen Esto de acá Un arrocito supongo ¿Verdad? Un arrocito Riquísimo Vean Casi como el de mi abuelita Casi, casi Y esto de este lado Mira Estos son Unos delicados Champiñones Bañaditos En salsa Y dulce Que rico Tenemos unos ejotes Vean nada más Perfecto Estas bolitas De acá ¿Qué son? Mira Estos son croquetas De pollo Buenísimos Ibas a decir croquetas De perro Dije Croquetas No seas así Son de ratita No, no es cierto Pues digo No tendría nada Como de extraordinario Tratándose de este tipo De comida No es cierto No, eres malo Eres malo Jesús Y acá tenemos Unas papitas 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 al horno Buenísimos Pues bueno Creo que Ani ya acabó Ya terminó Con este embate Nos va a dar Su reseña final Como Se la pasó ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Qué fue lo que no le gustó tanto? Tú expláyate Ani Tú platícanos Ahí les va Soy muy criticona No, lo que más les recomiendo Aquí de verdad Es el pollo que dulce Es buenísimo No está crudo Está en su punto Está perfecto Los postres Fueron una delicia Y lo que más me encantó Es que tienen variedad Ok, no te gusta el pollo Tenemos champiñones No te gustan Tenemos brócoli No te gustan Bueno, el arroz El ramen O sea, es un lugar Increíble Para los que somos Esto no Esto sí Entonces Tengan Todas Todas las Ganas De venir aquí A conocer A probar A degustar Y pues más Y yo lo sentí Perfecto Bueno Oye, ¿y como qué nos falta probar? Tú que ya conoces Con los ojos vendados Incluso la barra de bufete ¿Qué nos falta? Oye, es todo Pues mira Jesús, tú no has probado Ninguno de los postres Pero en un ratito ¿Hay más postres? Hay, claro que sí Hay muchos más ¿Hay muchos más? Sí, muchos más Te voy a traer unas zanahorias ¿Qué más hay? Con crema Buenísimas Pero Primero lo primero Jesús Tienes también Exactamente amigos Entonces vamos a Hacer otro esfuerzo más Por todos ustedes Arroz, ramen Croquetas de perro Claro que sí Papitas ¿Esto qué es? Ejote Cola de rata Ah no Cola de rata La lechuga Cola de rata verde Cola de rata Al perejil Al perejil Es cierto amigos Champignoni Y pues bueno Al provecho de todos ustedes Y otra vez Muchísimas gracias A mí Al perejil Y qué creen amigos Pues ya fui a constatar Que ya hayamos presentado Todos los platillos del buffet ¿Y qué crees a mí? Pues sí Efectivamente Ya presentamos todo Lo último Es esto que vemos aquí amigos Así es amigos Como lo pueden ver Me serví Kung Pao No es que sepan mucho De comida china A mí la verdad Ni me interesa Pero ahí decía Kung Pao Estos camarones Como empanizados Son los Ching chung Wan ching chung Y esto que vemos acá Este pulpo Es pulpo Wingang Ching chung Ching chung chung Como mastico ¿Cómo mastico el mandarín ¿Qué tal mi mandarín? Excelente Muy chistoso Muy bueno Estuvo más chistoso Que el infraestructura Que el infraestructura En fin amigos Este platillo Ya es efectivamente Lo que nos faltaba Y ya tenemos acá Y ya tenemos acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una sopita Francamente A mí no se me antoja Sopa de fideos Amigos Pero para Sopa de lechuga Sopa de lechuga Prácticamente Es la Kung fu shang Bruce Lee Ching guang 2.0 ¿Cómo ves? Muy bien A mí no se me antoja Pero ya les diré ¿Qué tal sabe amigos? Entonces Pues ni modo A sacrificarnos Y pues ni modo Tú también Nos vas a tener que esperar Hasta que termine De reventar Este gordito Que tienes en frente Está bien Está bien Te hice caminar mucho Bueno Esta es la paga Y bueno Ya nos despedimos Después de tanto Empacarle Después de que La dieta Se haya perdido Nos vamos Para seguir rodando Por la ciudad Esperando sus recomendaciones Sus comentarios Para que yo pueda visitar Calificar Y recomendarles Excelente Muchísimas gracias A mí Yo me despido También con un poquito De postre Traje Unos plátanos Win-Wang Chun Una zanahoria Kung-Gun-Chan Bruce Lee 2.0 Y unas manzanas Chong-Gling Chin-Chang Chin-Champú ¿Qué opinas? Chin-Champú ¿Qué opinas Al respecto? ¿Cómo manejo El mandarín? Es avanzadísimo Mi mandarín ¿No? Es tu lengua natal Yo creo que Tiene de por ahí A saber Yo no me llevo Así de pesado Pero en fin Con esto Finalizamos amigos Y agradecer muchísimo A Ani Por su incomparable compañía Es una chica muy agradable Espero que la apoyen Y la veamos más Por este canal Muchísimas gracias A Ani Un placer Estar con ustedes A Ani 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 Veamos